Bien, ahora sí, llegó el momento La salchicha tan esperada, miren esto Tiene azúcar Lo que no entendí es por qué le pusieron azúcar y ketchup Ahí Guillermo nos va a contar a ver qué opina de esto Debe estar caliente, caliente Bien, ahora sí, nos encanta Encontramos en la entrada de Complex Market AMSA Les vamos a mostrar un poco, vamos a darle Vamos a comer un poco, ¿vamos? Miren esto chicos, están haciendo galletitas Bueno, primera carnicería a mano izquierda Les cuento, el valor de la carne acá en Corea es impresionante Aproximadamente un kilo de carne coreana cuesta 100 dólares, 120 dólares aproximadamente La gente lo que hace, en vez de comer carne Opta por comer mucho pollo o cerdo Ven el precio acá 6.900 won, alrededor, los 100 gramos alrededor de 7 dólares aproximadamente Ese es barato Continuamos Acá tenemos pollo frito, dulce Muy, muy rico, muy bueno También muy engrasoso Hay muchos lugares que tienen las peceras así Los animalitos vivos Vos lo elegís y te lo llevas a casa Como una mascota pero para comer Es muy común siempre ver los deliveries que dejan las motos En el medio, siempre, por todos lados Aquí en Corea no hay una restricción para que los deliveries o las bicicletas anden por la vereda Entonces, la gente, vereda y moto y bicicleta, todos juntos Los que sí tienen obviamente un carril especial son los autos Pero, que también estacionan arriba de la vereda, como no hay mucho lugar, estacionan arriba de la vereda Es muy común siempre, es andar esquivando los autos Ven como el señor está andando en el medio del mercado, en bicicleta, como en casa Bueno, acá como ven, unos choclitos servidos al vapor Tenemos pulpo también Bueno, la verdad que hay de todo, demasiado para mí Continuamos Y ahora quiere probar una salchicha frita En todos lados Prueba la salchicha Salchicha, sí, 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 le encanta comer salchicha En Ucrania también probé Bueno, vamos a buscar el puesto que quiere Yara No, vamos a buscarlo ahora si llegó el momento la salchicha tan esperada, miren esto tiene azúcar lo que no entendí es por qué le pusieron azúcar y ketchup ahí Er nos va a contar a ver qué opina de esto debe estar caliente, caliente ¿no? muestranos, a ver, dale vuelta dale vuelta que no lo vemos, al revés se me va a caer la ketchup ahí, muy bien a ver, continúa una salchicha frita dulce con masa y ketchup es como como una factura como una factura ¿viste como la factura salada? sí que tiene un poquito dulce también bueno, sí bueno, bien espero que la disfrutes yo paso por esta vez bien ¿recomendable? ¿qué puntaje le das? ocho un ocho un ocho, mirá que es muy alto un ocho, ¿eh? ocho ¿sí? pero yo quería la que tenía queso ah, esto no tiene queso no bueno bien, ahora vamos a ver qué más podemos comer dejamos que Yara termine de comer su salchicha hoy vamos a realizar las compras y les queremos mostrar un valor aproximado de lo que es la fruta, la verdura para cuando lleguen aquí tengan que realizar sus compras ¡vamos! bien, perfecto ahora sí pasamos al punto crítico miren esta bolsita de mandarinas no sé cuánto cuánto valen en sus países pero aquí cuesta alrededor de 5 dólares esta bolsita y ahora agárrense miren este manojo de uvas está en descuento, pero el valor real son aquí 12.360 won, que son alrededor de 10 dólares este manojo de uvas fíjense un kilo de bananas perdón, el valor original 4.000 y ahora sale 3.000 alrededor de 3 dólares 50 fíjense, estos los kiwis tenían 5 kiwis, 4 dólares muy muy caro una cajita de arándanos muy chiquitita 4 dólares 3 dólares 50 y fíjense el valor de esto es un melón 12 dólares un melón esto es una granada, dos granadas también 12 dólares bueno, aquí lo mismo cuando vengan al supermercado y quieran comprar cosas, frutas y verduras casi todo es exportado importado, perdón fíjense, estas guindas 10 dólares aproximadamente lo mismo las frutillas 12 dólares este recipiente me parece una locura pero bueno, son diferentes economías y hay que entender, por ejemplo fíjense estos tomatitos cherry que para nosotros cuesta el kilo 200 pesos aquí cuesta 6 dólares aproximadamente este kilo de tomatitos cherry saquen la cuenta por la conversión de su dólar y se van a dar cuenta bien, esto es lo que les quería mostrar yo no sé si lo habrán visto ustedes en algún otro lado ya la primera vez que lo veo aquí en Corea son estos peces disecados que lo utilizan para las sopas también aquí está el pez entero que me causa un poco de impresión verlo así pueden encontrar en muchas versiones diferentes peces calamares, pulpos, todo disecado todo disecado y lo utilizan para dar sabor a las comidas bien, continuamos un poco más fíjense, ah, lo que les decía aquí hay calamares, miren todo disecado calamar a ver si encontramos un pulpo aquí está esto es un pulpo como se ve ahí disecado también miren ahí se puede ver mejor los tentáculos carne seca también se come mucho la carne seca aquí todo como si fuese una galleta salada bueno, comen eso y si no, lo utilizan para las sopas bien, ah, por ejemplo les quería mostrar esto también me parece interesante aquí en Corea no toman café convencional digamos, como tomamos nosotros toman café con leche en polvo se consume mucho esto todos los días la gente lo consume también lo utilizan mucho el café frío que después les vamos a mostrar que lo hacen con hielo ah, miren esto esa es la famosa osa de alga aquí la comen como si fuese una galletita digamos para no comer harina comen esto se lo mandan y es la misma que se utiliza para hacer el sushi pero aquí simplemente lo comen como una galletita bien secas bien sequitas, duritas como una hojita pero de alga y se lo comen muy interesante y muy rico también yo lo probé y me digo bueno, no me va a gustar y la verdad que se puede comer ah, estos fideos les quería mostrar estos fideos están hechos con no son con harina de trigo están hechos con harina de nabo de la verdura grande que encontramos en la verdurería bueno, estos fideos estos que ven aquí también estos y son muy muy sabrosos yo la primera vez que los probé ya sentí un poco gomoso, ¿no? ¿y era? ajá era un poco gomoso pero la verdad que te terminás acostumbrando al sabor y es muy muy rico bien, ahora quiero mostrar algo bastante interesante no sé si lo conocerán en Argentina no se consume mucho sé que en otras partes de Latinoamérica sí por ejemplo esto es un pancito no sé cómo se ve ahí y esto de acá es pasta de porotos o frijoles no sé cómo le dicen ustedes y esto es leche condensada aquí también podemos verlo esto mismo se hace frito en la calle vuelta y vuelta y en el medio tienen este pasta de frijol que ellos lo ven como si fuese un dulce para mí no es dulce pero bueno es el tipo de de cosas dulces que tienen aquí en Corea se consume mucho también están en los helados ahora se los voy a mostrar fíjense aquí hay más sí estos son pancitos bollitos de pan como se ve aquí con esta pasta de porotos esto tiene un valor de alrededor de 4 dólares 4 bollitos de pan super fíjense aquí en Corea no se comen muchas cosas dulces como en Argentina por ejemplo nosotros tenemos el alfajor dulce de leche churros facturas aquí tienen una versión coreana del alfajor sí pero es un poco más soft es decir esto es como si fuese es la masa de lo ¿cómo se llama esto? bueno es como un mousse y esto no es como la masita bien un poquito más dura como en Argentina sino es muy muy sutil entonces lo mordés y se desarma en la boca pero digamos que es el mismo formato que el alfajor argentino tienen de varios sabores por ejemplo que tienen de frutilla hemos visto de uva de ciruela bueno les gusta mucho todo el tema del maní no es avellanas consumen mucho estas cosas aquí pero no es demasiado dulce esto parece chocolate pero es un intermedio en niveles de dulces nada que ver con Argentina que nos agarra un coma dulce bien aquí les quería mostrar fíjense también en los helados leche condensada y pasta de poroto se consume mucho ayer a le encanta este se comería tres por día y este es el famoso soju 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 está barato mi querido si mi querido bastante barato esto como lo consumen ponen unos vasitos chiquititos así chorrito de soju y birra y después lo baten que quede bien espumoso y adentro se pegan unos pedos bárbaros se emborrachan mucho este es el más común que vemos siempre fíjense esta cajita de seis envases esto se lo pueden tomar de una sola vez hemos visto coreanos que se toman los seis de una sola vez rebajado con birra digamos mitad de soju mitad de birra batido y adentro si lo acabo de filmar recién este es el que tiene pasta de frijoles y leche condensada todo juntito y tiene pedacitos de rice cake rice cake el pastel de arroz que rico bueno estamos terminando ya de hacer las compras quería darle un valor aproximado del mercado aquí en Corea y ahora como siempre investigando el alcohol son malos ayer le gusta mucho el alcohol creo que es su su vicio bueno queridos amigos viajeros estamos cerrando el día de hoy en el mercado de AMSA espero que les haya gustado el video nos vemos muy pronto un abrazo grande desde Seúl chau 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 chau